Si señores, saludos brutales y desproporcionados Atención, bueno muchachones, espero que hayan pasado una super recontra, mega excelente noche buena Unos regalazos brutales, pero lo más importante es que haya saludos, que la familia está excelente Que la pasen con los seres queridos señores, pero bueno, se viene un mega unboxing señores Me compre un regalito señores, porque no podía yo quedarme en navidad sin mi regalito No, la verdad es que necesitaba mucho un teclado, un ratón, un mouse y bueno con el mousepad verdad Entonces viene un combo muy brutal aquí en la tienda de Costa Rica, Streamtech Una tienda que yo siempre recomiendo mucho, ellos no tienen la más mínima idea que yo hago videos No tienen la mínima idea de esto, pero bueno, siempre recomiendo muchísimo No es la única buena tienda en Costa Rica, hay más tiendas también muy buenas en Costa Rica Pero esta es la vieja confiable y para mi es la mejor, es donde compro todos los periféricos Así que bueno, me decidí a comprar un buen kit, la verdad bastante barato, a un precio de 15 mil colones De aquí de Costa Rica, unos 40 dólares más o menos Y no solo eso, recibí de navidad señores, una colonia, algunas cositas más que me regaló mi mamá Y también esta camisaza, ya ves que me la regaló uno de mis mejores amigos, el machillo Boden Así que bueno, aquí está lo que me compré señores, estamos hablando de este kit Vean que bonito esta cajita, aquí viene todo, aquí viene lo que son El teclado retroiluminado que cambia de colores, incluso hace una secuencia de colores muy bonita El mouse o ratón como le digan y el mousepad verdad Así que bueno, ya ahorita pasamos con una tijera brutal para mostrarles este Super Recontra Mega Unboxing La verdad que está muy bonita la caja, muy cookie Y de hecho, los headsets también son Red Dragon Entonces me estoy convirtiendo en un fanático La verdad es que me parece muy bueno Yo no me caso con ninguna marca, en algún momento voy a tener Logitech Y demás otras marcas, pero eso es lo de menos para mi verdad Así que bueno, vamos directamente con el Recontra Mega Unboxing Y bueno señores, aquí tenemos la Super Recontra Mega Caja Que es brutal, se ve demasiado excelente con el logo aquí Obviamente del Red Dragon Como les decía anteriormente, aquí está el teclado Está el mousepad y está el mouse verdad Yo ya tenía el mouse aquí, yo ya tenía otro mouse Marca Marble verdad, un poco baretieri también Y también tengo mi mousepad verdad Que me lo confeccionó un amigo, la verdad es que está muy bonito Pero bueno, ya necesitaba otro un poquito más grande señores Así que bueno, vamos a utilizar el cuchillo brutal El que cualquier cosita, cualquier error Se le revienta un tendón a uno Y adiós el brazo verdad Vámonos a cortar esto aquí en frente de ustedes Vamos a ver si no se mueve mucho la cámara verdad Y vamos a darle fuerte No, vamos a darle un solecito para que no se mueva mucho la cámara Y bueno, vamos a quitar esta condenada otra cinta verdad Que está molestando muchísimo Para poder abrir nuestro tecladito Bueno, casi me corto señores Casi me desangro aquí en vivo de todo color En este videazo, bueno ya estamos quitando Señores, está complicando esto Pero bueno, ya lo hemos logrado Que brutal verdad Quitamos el cuchillo por aquello Tengan cuidadito cuando hagan unboxing y demás señores Por aquello que se corte mis amigazos Bueno, vamos a sacar las cosas Creo que la abrí al revés Pero bueno, vamos a darle vuelta Para que vean la caja también de una mejor manera Aquí está Red Dragon Señores, que desproporciono Vamos a ponerlo de este lado para que lo vean también Vean que linda la caja La verdad es que una presentación bastante interesante Bastante bonita Y bueno, vamos a sacarlo de este lado señores Vamos a ver este super unboxing Bueno señores, es impresionante Voy a ponerles unas tomas Que se vea mejor la caja y todo verdad Para que también se vayan ilustrando mucho mejor verdad Y aquí lo más importante señor Lo más importante Porque se está haciendo duro de sacar señores Se está haciendo duro de sacar Mejor saquemos lo que está a un lado señores Ahí me disculpa si escuchan algún ruido de fondo Pero es porque Bueno, ya saben ustedes que estamos en fechas festivas Si mucha gente está escuchando sus programitas Escuchando musiquita Pasándolo en familia Entonces más bien yo aproveché hasta ahora Que es el momento más silencioso incluso Así que bueno, vamos a sacar todo lo que hay aquí señores Que es brutal De hecho yo creí que esta caja solo traía el El teclado señores, perdón Como podemos ver trae todo junto Aquí está la cajita La tiramos al carajo No sé si hay algunas especificaciones Vamos a ver señores Aquí está Vamos a mostrar por parte Ya que aprovechamos que no se ve nada Así que bueno Esto es la funda El mousepad O como quieran decirlo ¿Verdad? ¿Dónde va a estar este puesto el mouse? ¿Verdad? Para que descansen su bracito Que lindo ¿Verdad? Que desproporción No, aquí está La verdad es que se ve bastante bonito Vamos a correr esto un poquito Para que ustedes lo logren ver Mejor todavía Y bueno, aquí está Y ustedes saben que yo soy amante De color rojo y negro Y aquí vemos que esto Por eso también me lo compré De este color Señores, que brutal Y lógicamente No me lo voy a comprar de rojo y negro Porque me gusta el blanco ¿Verdad? Se le da algo súper extraño Pero bueno Veamos que brutalidad Señores Vean que lindo se ve este Red Dragon Bastante bonito Lo comparamos con el que yo tenía ¿Verdad? Obviamente mucho más grande Muchísimo más grande Pero bueno Está muy, muy, muy Pero muy bonito Aquí es donde va a estar Poner el mouse Señores Pero no va a poner este Voy a poner el otro Pero bueno Está muy bonito La verdad Es un kit bastante barato Bastante jugoso Y bueno Este es un poquito más delgado El material es un poquito más delgado Que el que yo tenía Y eso da una súper ventaja La verdad es que está muy bonito Y le va a dar un acabado Bastante diferente A lo que es el setup ¿Verdad? Así entre comillas Porque no tengo un setup muy brutal Pero bueno Ahí después les voy a poner también El modelo de cada cosa ¿Verdad? Porque obviamente Cada cosa tiene su modelo Y se puede comprar también Por separado ¿Verdad? Así que ahora vamos a pasar Por el mouse Ay mamá Que miedo Bueno Vamos a pasar por el mouse Y ojo Señores El mouse o el ratón Como quieren decirle Vean Que brutal Después yo obviamente Voy a poner tomas Donde está encendido Porque también tiene lucecitas ¿Verdad? Como mucha gente Un día se me preguntaron Que si el headset tenía Lucecitas Yo le dije que no tenía muchas Pero este si trae lucecitas Y está más brutal Obviamente la calidad Les voy a ser muy honesto La calidad de este mouse Red Dragon Es mil veces superior O sea Se siente pero a leguas La superioridad De este mouse El que me acaba de comprar Y es un mouse Relativamente barato Con respecto a este ¿Verdad? Así que este ratón Está brutal Ya me siento como todo un brutal Un PC gamer Señores Aunque ustedes saben Que yo prácticamente No juego nada con el mouse Simplemente algunos juegos Como los de Starcraft Y todo ese tipo de juegos Así que bueno Vemos que brutales Como les digo Ya después Vamos adelante En este momento Voy a estar pasando tomas Ya del mouse encendido Y todo demás La verdad Si tiene un acabado Excepcional Ahí después Se los muestro Porque tiene un acabado Brutal La bolita aquí Extremamente excelente Se siente muy ergonómico Y va a ir aquí ¿Verdad? En el mouse pad Ahí para que la cosa vaya bien Recuerdo cuando los condenados Más traían la bolita ¿Verdad? Pero ahora ya es todo diferente Y la verdad Va de lujo Yo estos botones La verdad No tengo jamás Mínima idea Para qué son La gente me dirá Estos para estos Para otros Aquí hay otro botón Aquí La cosa está impresionante La cosa está impresionante Pero bueno Viene la cereza Del pastel Aquí Yo creo que es Por lo que yo me compré Este kit Sinceramente Lo que yo me compré Este kit Es porque yo necesitaba Un teclado El teclado Que yo tengo Estaba bastante bueno Pero ya está Deteriorado ¿Verdad? No deteriorado Que barbaridad Ya está destrozado Podría utilizarlo más Pero ocupado Uno nuevo Ya se tiene más de un año ¿Verdad? Y bueno Vamos a correr esto Para un ladito Señores Porque viene lo mejorcito No, la verdad Es que todo Todo está importante La verdad es que estoy emocionado Con ese mouse Vamos a utilizarlo Con una buena manera Y bueno Aquí está el teclado Vamos a quitar estas cajas Que están absorbando Las típicas bolsitas ¿Verdad? Que revienta todo ¡Ay mamá! Bueno Vámonos Y saquemos el tecladito Que por cierto Es más pequeño Que el que yo tengo ¿Verdad? Después voy a hacer Igual como ya dije anteriormente Unas tomas Comparando y demás ¿Verdad? Pero bueno Aquí está el teclado Señores Que brutal De hecho me gustó mucho Porque también se cambian Los colores Puede cambiar los colores Rojo Celeste Amarillo Etcétera Etcétera Y también tiene una secuencia De colores Que pueden ir Este ¿Cómo le digo? Como parpa Así va Un momento está rojo Después un momento está verde Y además Así va la cosa Está bonito Está interesante Y bueno Aquí está el manual Por cierto Aquí me imagino que Tiene que estar en Spanish ¿Verdad? En algunos momentos Para yo entender Algunas cositas Pero bueno Casi nadie lee estas cosas Pero bueno A veces es importante A veces es importante Mis amigazos Bueno Vámonos Aquí está el teclado Vean que brutal Lógicamente en este momento Al verse de este color No se nota tanta diferencia O sea Que barbaridad Que bonito Impresionante El teclado está muy bien Lastimosamente la cámara Tampoco agarra tanto No tiene ese enfoque Espero yo más adelante Ojalá Tener una mejor cámara Pero bueno El teclado está excepcional Se siente súper cómodo Es más pequeñito Porque tiene menos borde ¿Verdad? El otro tiene borde gigantesco Y todo Esto va directamente Prácticamente todo Ahora Les voy a decir una cosa Comparado a esta Que yo tenía Es otro nivel Señores Otro nivel ¿Verdad? Porque lógicamente Este que ya está Con unos acabados Mejor ¿Verdad? Vemos como el recorrido También Vamos a ver El recorrido del teclado Está mucho más detallado Mucho mejor ¿Verdad? Está súper excelente Y bueno Ya lógicamente Al estar encendido Y conectado Es lo importante ¿Verdad? Es cuando ya realmente Se ve la potencia Del teclado Aunque bueno No es un teclado Muy caro Pero bueno Se siente totalmente diferente A la hora de teclear Este con respecto Al que yo tengo ¿Verdad? Que yo tengo La letrita conectada En este momento Se siente totalmente Y bueno También hay otra cosa Muy importante Que yo estaba buscando Que era Que las teclas Tuvieran su propia iluminación El teclado anterior Lo que tenía Era las luces A los lados Pero las teclas No se le notaban luz Simplemente La letrita Y se podía ir borrando Esta no Esta ya si tiene Todas tienen La luz Y eso ayuda muchísimo Para cuando uno Está escribiendo En momentos oscuros Yo tengo mi lamparita Y todo Pero a veces Se queda como si Llego Entonces necesita Que el teclado Tenga lucecita Así que bueno Esta super genial La verdad es que Me esta encantando Este super teclado Me encantó Así que bueno Aquí esta el teclado A un ladito ¿Verdad? Vamos a poner las cosas Que me compre Y como les digo Ahorita como esta apagado No se nota Pero cuando se ponga rojo Ustedes van a ver muchachones Así que ya ahorita Voy a encender Toda esa cosa Para que ustedes vean Lo mítico Y desproporcionado Así que bueno Aquí esta el mouse Bueno aquí no se ve Aquí esta el mouse El ratón Verdad que brutalidad El topachillo Y bueno Y aquí esta El mousepad Que es muy bonito Esta demasiado excelente Muy 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 bonito El logo de Red Dragon Verdad Así que bueno Vamos a pasar A encender Este condenado teclado Y vamos a ver Que tal Rinde con La luz apagada Vamos a apagar la luz Así que vámonos Y bueno Lo tenemos ahora Aquí señores Vea la luminosidad Que brutal señores Vea el color Aquí tenemos el mouse Verdad Vamos a ponerle aquí Un ladito Y aquí esta el mouse Ratón Como quiere decirle Vea que precisidad Que brutalidad Pero bueno Hay unas cositas Que se puede cambiar Los colores Por ejemplo señores Uno viene y le hace así Y cambia el color Vea que brutal Cambia el color Cambia el color No no Que impresionante Impresionante Increíble Puede apagarlo Ahora es que no es impresionante Lógicamente que hay muchos teclados Que tienen esos colores Pero bueno ya es más llamativo Como les digo Esta cámara se ve súper horrible Verdad Horripilante Pero bueno Voy a ponerse unas otras tomas Verdad Para que se vaya viendo Mucho mejor esto También tiene la opción De que tenga una intermitencia Verdad Es simplemente presionar Algunos botones Verdad Hacer una función Y la cosa queda Así se ve Va parpadeando Cambia de este color Va cambiando para otro color Como para que descanse Para que no siempre Este encendido Verdad Y no vaya Como que se queme una bombilla O algo así Yo no sé Un led O algo así Pero bueno Está demasiado excelente El mouse también Es súper brutal La verdad es que Ergonómicamente muy bonito Vemos aquí también El otro Que yo tenía El que he tenido Ya por mucho tiempo No tanto tiempo Como Como el teclado Este mouse si lo tengo Hace menos tiempo Pero bueno También Es una calidad Bastante inferior Verdad Incluso el led Es bastante inferior No se va a notar acá En esta toma Pero en otras tomas Que tal vez Haga yo si Verdad Así que bueno Súper excelente La verdad es que yo Como siempre les digo Muchos son Estos teclados Estos periféricos No necesariamente Tenemos que comprar Los más caros De la historia Los más brutales De la historia Tiene que ser Re contra Mega hiper Súper carísimo Simplemente Podemos escoger Cosas buenas Con un precio Interesante Y podemos aprovechar De estas cosas Muy bonitas Que la verdad Es que tienen Muy buen rendimiento Así que bueno Muchos Ahí les voy a poner Como ya les dije Más tomitas Del mouse Directamente Del teclado Directamente Y demás Porque me parece Súper excelente Este teclado Está mucho mejor Que el anterior También lo voy a poner Junto con este otro teclado Para que ustedes Lo vean también Y se deleiten De esas brutalidades La verdad es que señores Excelente Este unboxing brutal Porque la verdad Me emociona Tener este tipo de cosas Cositas nuevas Hay teclados Que son súper carísimos Que son súper Mucho mejores Mecánicos Y demás Pero bueno Esto es algo Realmente excepcional Muy excelente Para mí Así que bueno Gente Mis amigas del alma Me despido De ahí Yo muy probablemente También los deje Que otra tomita Pero realmente Un agradecimiento brutal Porque esto Me lo pude comprar Con las ganancias La verdad De youtube Así que bueno Mis amigas del alma Les agradezco muchísimo Espero que hayan disfrutado De esta noche buena Que estén disfrutando De navidad Que disfruten De fin de año Señores Pero bueno Ya falta Algunos días Para el fin de año Así que vamos a hacer Más directos Y demás Así que bueno Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada Y se viene la frase Mítica muchachones Sin antes decirles Muchas gracias a todos Y feliz navidad señores Así que con esto Me despido Muchas gracias a todos Y se viene la frase Mítica muchachones Viva la liga Y pura vida